Buenas tardes Ruth, ¿y cómo le va? Muy bien. ¿Animada para mirar la película? Sí, súper animada. Bueno, Ruth es la presidente aquí de la Escuela Turco Farah, acompañando a los chicos también. ¿Primera vez que hacen esa actividad? Sí, primera vez y ojalá que salga todo bien. No, va a salir con seguridad, porque ustedes lo tienen, los chicos bien entrenaditos. Sí, bueno, ojalá les guste la película, que sea de grado de todo. ¿Te miró alguna vez ya las siete anteriores películas? No todas, pero he mirado algunas, pero no todas. Bueno, deseamos que les vaya muy bien. ¿Juan Carlos le compró pipoca o todavía? No, todavía, es un tacaño. Bueno, ahorita lo vamos a jalar a la oreja, entonces el profe. Que les vaya bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.